¿Cuál es el ámbito religioso de la institución de la Iglesia? Eso únicamente puede o sucumbir o ya ser mártir en esa situación. Por eso la Iglesia concibe y se transforma de repente en esa última trinchera de defensa de la dignidad humana pasando a clandestinidad y desde luego intentando mantener los últimos hilos de una sociedad que tiene que vivir en esos momentos esa persecución. Por eso incluso en momentos de persecución se puede encontrar como hay personas que incluso si estaban alejadas de la fe vuelven igual un poco dentro de la Iglesia porque empiezan a ver un poco en esa persecución el único alito, se puede decir, de defensa de esa dignidad humana, de una relación social y de unas personas que afrontan el miedo porque también lo tienen pero son capaces de dar la vida por los demás y sostener, podemos decir, lo mínimo un poco de esa calidad, un poco de la vida humana. Eso es lo que ha propiciado que cuando el comunismo pase vuelva otra vez como una especie de primavera o de renacimiento de esos principios cristianos. En ese aspecto, porque ha sido casi lo último, lo único que ha permanecido, que ha pervivido un poco en esos sentidos. En ese aspecto...